Sonido, b-b-b-b-boxer, San Luis, Potosí Eres mi país solidero Eres cumbia del mundo entero Yo nunca había bailado Tu cumbia solidero Y nunca había entendido Eres cumbia de mi pueblo Yo nunca había bailado Tu cumbia solidero Y nunca había entendido Eres cumbia de mi pueblo Suena mi cumbia guacharaja Cumbia nacional de mi raza En esto no hay barreras Ni muros pa' mi pueblo Se cruzan las fronteras Cumbia del mundo entero En esto no hay barreras Ni muros pa' mi pueblo Se cruzan las fronteras Cumbia del mundo entero Música Gracias al folclor de mi tierra Cumbia nacional que se quita Amigos sonideros Víctor de la cumbia Música Dibujas a tu pueblo Con cumbia colombiana Amigos sonideros Víctor de la cumbia Música Dibujas a tu pueblo Con cumbia mexicana Quiero ver a todos contentos Música Toca mi cumbia y solidero Baila mi cumbia amigo Profeta de mi pueblo Música Colombia y Venezuela Música La baila el mundo entero Centroamérica Honduras Nicaragua Bomba Zanera Música 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 Va caminando por la escena El trabajador Con fortaleza Porque se siente un matador Que cultiva toda la madre tierra Él piensa que lo puede Lo puede todo Por su gran fuerza Va mirándose a las labras Pa' combatir Toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Y esto es para los matador Y esto es para los amigos matadores Para vos Va caminando por los amigos matadores Va caminando por las escenas El matador El matador Con su familia Con el sombrero del costado Haciendo al arte De su grandeza Sangre de padre colombiano Hijo y prodigio de esta tierra Suena huacharacas y timbales Que tocarán en cada faena Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Cumbia, cumbia Y llegaron con toda su rabia El perro de la cumbia El perro de la cumbia Sonido boxer Tan bonita que se ve Con su faldita atrevida Cuando camina Guapa y garbosa Todos la miran Linda Fresca como un clavel Con esa blanca piel Y un cuerpo de sirena Linda Linda Con su faldita corta Se nota que le gusta Lucir sus lindas piernas Mira como va Mira como va Cruciendo su falda Y su cuerpo hermoso Mira como va Mira como va Ay que bonita estampa Hay que andar garboso Y esa cumburita es La de Sandra Navarrete En El Salvador ¿Cuándo se ponía a bailar? Cuando se ponía a bailar Y que mueve su colita Sus lindas piernas Y sus caderas Son más bonitas Linda Fresca como un clavel Con esa blanca piel Y un cuerpo de sirena Linda Con su faldita corta Se nota que le gusta Lucir sus lindas piernas Mira como va Mira como va Cruciendo su falda Y su cuerpo hermoso Mira como va Mira como va Ay que bonita estampa Hay que andar garboso Música Música ¡Ah! La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana 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 La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana Pa' que bailen con gana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La cumbia serrana La cumbia serrana Allá en las alturas de la montaña Se ven los nieves de Kimborazo El indio y la india que lo acompañan Se cubren del frío con un abrazo La cumbia serrana La cumbia serrana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Luna, yo bailo contigo para ir a parrandia Luna, yo bailo contigo para ir a parrandia El pandango está prendido Negra, vamos a gozar El pandango está prendido Negra, vamos a gozar Con mi mochila tercera Con mi mochila tercia Y mi tabarca tres punta Con mi mochila tercia Y mi tabarca tres punta Luna, vamos a gozar Con mi mochila tercia Luna, vamos a bailar Mi tabarca tres punta Las galaxias al sonar A la luna parrandia Las estrellas al brillar Para que bailen Luna, vamos a gozar Para que bailen Para que bailen Los sonideros de México Y de Monterrey ¡Ah! 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 Con mi pantalón de mochi y mi camisa remancan Con mi sombrero de concho y sus alas agachan Con mi sombrero de concho y sus alas agachan Luna vamos a bailar Con mi mochi la tercia Con mi mochi la tercia Esa barca está expunta La galaxia es a gozar A la luna parrandea Las estrellas a brillar Con mi vela pa' gozar Gozar mujeres es la cumbia cariñosa Y gozar mujeres es la cumbia cariñosa Si la baila Grisín La cumbia cariñosa Y la baila Diana Esta cumbia cariñosa Si la baila Chepis La cumbia cariñosa Y la baila Licha Esta cumbia cariñosa Si la baila Tania Esta cumbia cariñosa Y la baila Lili Esta cumbia cariñosa Si la baila Ana Esta cumbia cariñosa La baila Marlene Esta cumbia cariñosa Y también la Peque Esta cumbia cariñosa ¡Fuera! 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 Gozan mujeres esta cumbia cariñosa Y gozan mujeres esta cumbia cariñosa Si la baila Grisín, la cumbia cariñosa Y la baila Diana, esta cumbia cariñosa Si la baila Chepis, la cumbia cariñosa Y la baila Licha, esta cumbia cariñosa Si la baila Tania, la cumbia cariñosa Y la baila Lili, es la cumbia cariñosa Si la baila Ana, la cumbia cariñosa La baila Marlene, es la cumbia cariñosa Y también la Peque, es la cumbia cariñosa Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Música Por eso te pido siempre enjadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre enjadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Música ¡Cállate Rubia! ¡Cállate Rubia! ¡Cállate Rubia! ¡Cállate Rubia! ¡Cállate Rubia! En México, con el Super Combo Dinámico ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Sabronita! ¡Viva! ¡Pueda que baile con moridos! ¡Quieres que te apelo, mejor! ¡Pueda que baile con moridos! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Gracias! 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 Dime parcita, muy alegretico, quisiera volverme loco, apasioné trico, hacer el amor consigo, a cada ratrico, a cada ratrico. Cuando te vas por la playa con ese hilo mental, siento que el corazón se me quiere reventar. Cuando estás en discoteca y te pones abracado, jueves el tracero y a ti no me pones mal. Se me para, se me para, se me paran los cabellos, apenas te veo pasar. Se me sube, se me sube, se me sube un corrientazo que lo siento por acá. No eres una chica boniquétrica, y yo soy un chico de charachibipico. No eres una chica boniquétrica, y yo soy un chico de charachibipico. Cuando te veo en la playa, en zangané trica, el corazón me palpita, muy alegretico, quisiera volverme loco, apasioné trico, hacer el amor consigo, a cada ratrico. A cada ratrico, a cada ratrico, eres una chica boniquétrica, y yo soy un chico de charachibipico. No eres una chica boniquétrica, y yo soy un chico de charachibipico. Boniquétrica eres tú, y al viento como el sol, ya tienes loco tu amor, bien bacané trico. Te quiero una eternidad, boniquétrica del alma, sin engaño ni traición, con amor étrico. Con amor étrico.